Mucho se ha hablado esta semana del accidente de esta jovencita del sur de nuestra provincia de Córdoba que fue atropellada en la calle Chacabuco e involucra sin querer a dos personas del medio una su tía que es compañera nuestra aquí en el canal y otro es otro profesional que sale en los medios de difusión no vamos a entrar de llena en quienes son ni que dijeron simplemente de que estamos viendo de que hay una problemática con nuestros jóvenes que está pasando, se nos está desbordando, de quien es la responsabilidad justamente Federada Salud está realizando a lo largo de todo el país distintas jornadas de prevención y en un cativo tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Raje que es un psiquiatra reconocido nacional y justamente le hicimos la pregunta ¿qué pasa y de quién es la responsabilidad? La familia tiene una responsabilidad enorme en este sentido de marcar pautas afectivas y pautas educativas cuando la familia por algún motivo defecciona las cosas funcionan mal y por supuesto en el encuentro con pares con iguales dificultades los jóvenes a veces eligen caminos que son trágicos y esto es un problema creciente es un problema creciente por otra parte los adultos estamos obligados a ser más responsables en el sentido de que siempre el que más poder tiene es el que más responsabilidad tiene, en cualquier ámbito a mí me gusta hablar siempre de responsabilidad la culpa es una emoción destructiva pero tenés que hacerte cargo y el mensaje que a veces viene de la cultura es un mensaje de responsabilidad y de no hacerse cargo de las cosas que cada uno le toca te reitero mis felicitaciones y hasta cada momento hace un gusto haber conversado, gracias